Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y en esta oportunidad vamos a reemplazar el disco mecánico de una computadora por un disco de estado sólido. Te cuento que uno de los principales responsables de que tu computadora vaya lenta es el disco duro mecánico. Este disco duro mecánico, como su nombre lo dice, tiene unos platos circulares como un tornamés antiguo y un cabezal que tiene que estarse moviendo. Es mecánico, hay componentes mecánicos que se mueven, mientras que un disco de estado sólido son chips. Por lo tanto, el acceso a los datos es mucho más rápido, la escritura y la lectura de datos es mucho más veloz. Eso hace que tu computadora vaya muchísimo más veloz. La diferencia es notable. Hace poco reemplacé el disco duro mecánico de mi computadora principal por uno sólido. De hecho, este es el que saqué de la computadora principal y la diferencia es impresionante. Realmente es como si hubiera comprado otra computadora. Así que si tú todavía estás con un disco mecánico en tu equipo, te recomiendo muchísimo comprar un disco de estado sólido. En serio, vale muchísimo la pena. Están bajando los precios de los discos de estado sólido bastante. Todavía no están al nivel de un disco mecánico, es verdad, pero la inversión vale la pena. Yo he comprado un disco de 120 GB. No es mucho, es verdad, porque esta es una computadora secundaria. No necesito mucho almacenamiento. Quizás con 256 te iría bien. Ya depende cuánto almacenamiento necesites. También recuerda que tenemos almacenamiento en la nube. Yo tengo almacenamiento ilimitado en Google Drive, así que yo no me preocupo realmente por almacenamiento. Pero el otro detalle es que tú puedes comprar adaptadores para usar tu disco mecánico como si fuera un disco externo. Hay unos case, unas cajitas donde tú pones este disco mecánico, lo pones dentro y a través de cable USB lo conectas a tu equipo como si fuera un disco externo. Así que realmente tienes todavía el almacenamiento. También hay unos adaptadores que permiten que tú uses esta bandeja del CD que prácticamente nadie usa para poner ahí un disco extra. Eso lo veremos en otro video. No he encontrado todavía una tienda donde lo vendan, lo he visto en internet, pero seguramente pronto nos pasearemos por el centro de Lima con Adrián y encontraremos ese adaptador y haremos un videíto también. Pero bueno, vamos a ver cuánto me costó este disco, 70 dólares, unos 200 y algo en soles, 120 gigas. Es verdad, con ese precio me compro un disco mecánico de un terabyte con el mismo precio. Pero pensemos en velocidad. Tú te puedes comprar una computadora muy potente, pero si tiene un disco mecánico no vas a sentir esa potencia. De hecho, yo compré una computadora muy potente y hasta que le cambié el disco a uno sólido realmente no sentí la potencia. Y me costó caro. No fue barata la computadora. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, manualito. Manualito. Ya está. Quédate por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ok, dice que tiene sensibilidad a la electrostática. Para empezar, no pesa nada. No se los puedo mostrar por el video, pero es como si tuviera un pedacito de plástico hueco. No pesa nada. Esta cosa es pesada. Esto no pesa nada. Hay otra ventaja que estaba viendo por internet y es que con un disco de estado sólido tu batería rinde más. Claro, porque este disco consume más batería porque, recuerda, tiene partes mecánicas. Entonces, por dentro se está moviendo. Este no. Este es simplemente un chip. Es como si tú pusieras una memoria USB en el puerto de tu computadora. No pesa nada. Es increíble. Bueno. Vamos a lo nuestro. Vamos a sacar la cajita. Vamos a dejar el disco acá. Necesitas destornilladores. Y vamos a abrir esto. A esta laptop le tengo muchísimo cariño. La computadora es con la que empecé a trabajar en Edetim. Me acompañó por muchos años. Aún la tengo. Y quiero que ahora sea la computadora con la que trabaje mi hija en Edetim. Les cuento que mi hija ha empezado a trabajar esa semana en Edetim. Y quiero que ya poco a poco vaya metiéndose más en los procesos de la empresa. Y esta va a ser la computadora que ella va a usar. Por eso es que le voy a poner un disco de estado sólido. Bien. Qué bonito, ¿no? Y la computadora está perfecta. Solamente el disco es el que, bueno, le baja el rendimiento. Bueno, vamos a desarmarla. Ahora, estas computadoras, normalmente, esos tornillos sujetan el teclado. Entonces hay que retirar el teclado y retirar tornillos que están debajo del teclado. Así que para eso vamos a usar otro destornillador delgado. Listo. Retiramos el teclado. Este negro que ven acá, no sé si se alcanza a ver, pero tiene una patita negra que tú la levantas y se libera el seguro y ya puedes sacar el teclado. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y como vemos, aquí hay otros tornillos que tenemos que liberar. Bien, ya está. Bien, ya está. Ahora podemos ir a retirar la tapa. Listo. Uf, está lleno de polvo. Es momento para limpiarlo. Bueno, aquí también hay mucho polvo, así que hay que darle una limpieza. Ahora, acá tenemos el disco duro mecánico que es de 1 TB, debe ser, 1000 GB, 1 TB. Listo. Y acá tenemos su reemplazo. Miren, es simplemente sacar este y poner este en su reemplazo y eso es todo. Ahora, para sacarlo obviamente tiene unos tornillos y hay que tener cuidado. Ya está, ya salió. Como vemos, este es el disco, pero tiene un adaptador. Es como una especie de carcasa de metal, que es la que lo sujeta a la estructura de la computadora. Así que necesitamos esta carcasa de metal para acomodar nuestro nuevo disco. Listo. Esto ya está. Ahora simplemente coloco esto. Perfecto. Calzó a la perfección. Ahora hay que poner los tornillos por acá. Antes de cerrar, quiero mostrarte que esto de aquí es la memoria RAM. Esto tiene un mecanismo de liberación. Está acá, por los dos lados. Tengo que abrir por ambos lados y sale. Entonces, yo aquí tengo un slot para RAM y tengo otro. Yo puedo poner otro aquí. De hecho, tengo una computadora que se le rompió la pantalla. Y voy a aprovechar para ponerle su memoria RAM aquí y aumentarle la capacidad. Listo. Aquí tengo la otra memoria. Así que vamos a ponerla. Listo. Hizo clic. Perfecto. Ya tenemos más memoria RAM. Tenemos un disco de estado sólido. Así que tenemos nueva computadora. El resto es simplemente armarla. Y listo, amigos. Ya lo tenemos. Disco duro. 120 GB. Está reconocido. Y el resto simplemente es instalar el sistema operativo. Obviamente, eso ya no es parte de este video. Pero es simplemente instalarlo. Poner tu usuario de Microsoft para que se active la licencia. Y ya está. Bueno, amigos. Y eso es todo. Espero que realmente después de este video se planteen en serio conseguir un disco de estado sólido. Reemplazar ese viejo disco mecánico que es el principal cuello de botella en el rendimiento de tu equipo. Vas a sentir que tu inversión valió muchísimo la pena. Y, repito, es como si tuvieras una nueva computadora. Nos vemos en el próximo video. Espero que este les haya gustado. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.